El tiempo de saber lo que nunca ocurrí Si es que persiste en la pandemia destruir Nada más quedará el brillo del metal Entre las ruinas todo el olor a parar El tiempo de saber lo que nunca ocurrí Cuando el planeta se acabó para vivir El mundo es tachará y en pelotos volará Los bravos rastros y codices de maldad Hay que salvar la humanidad Hay que salvarse de la destrucción total Hay que salvar la humanidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tiempo de crear y donde destruir Es donde que el hombre empiece a vivir La guerra sin razón no se terminará No habrá más tiempo que volverá a comenzar ¡Solo turco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre las ruinas Todo el olor va a parar En tiempo de saber Yo quiero todo ocurrir Cuando el planeta Se ocorre para vivir Alra sin razón Lo que se mirará Y no habrá más rastro Me volverá a comenzar Hay que salvar La humanidad Hay que salvar Se delan en tución total Manan hacha ¿También será? Todo el tema En punto de ser Poder salvar ¿También será? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!